¿Quieres saber por qué tu deuda de Infonavit baja poco o no baja? Es muy sencillo, aparentemente. Tres letras. U-B-S-M. Que significa, veces el salario mínimo. Los créditos en Infonavit son establecidos en veces el salario mínimo mensual. De tal manera que cada año nuevo, cuando sube el salario mínimo, se lleva a cabo un recálculo de tu crédito. Veamos un ejemplo. Bien, tu deuda en diciembre del 2015, pagando puntualmente, sin retrasos, era de 100 veces el salario mínimo mensual. Es decir, 100 veces 2,131 pesos, que era el sueldo mínimo al mes en el 2015. Debías en total 213,104 pesos. Para enero del 2016, un mes después, con el aumento del salario mínimo mensual a 2,220 pesos, tu nueva deuda sería 100 veces 2,220 pesos. Es decir, 222,042 pesos. En otras palabras, 8,938 pesos más de un día para otro.